de estos talleres. Vamos a realizar ceremonias de este mascal, vamos a realizar talleres de los cuatro acuerdos toltecas, senda del guerrero y nahualismo. Si alguien quiere, hay varias personas aquí que ya están inscriptas en las actividades que comienzan mañana y quien quiera alguna información accesoria me busca luego en el hall del cine y le doy toda la información que se amerita. Como yo aquí estoy sobrando, porque quien realmente tiene que estar aquí y transmitirnos su sabiduría, los dejo con el hermanito Gerardo Alcántara. Gerardo. Gracias Gustavo, Wally Yo Wally, buenas noches en idioma mexicano, náhuatl se denomina y bueno, hoy venimos aquí tratando de compartir un poquito de una cultura que muy pocos conocen y que muy pocos conocen tanto a nivel mundial como en el mismo México. En México sí es más conocido y sin embargo hasta la historia oficial tiene muchos mitos acerca de la cultura tolteca y me explico por qué. La cultura tolteca ha sido eso, una cultura y la historia la ha tratado de ubicar como un pueblo, un pueblo que estuvo ubicado en alguna región y que floreció cuando realmente no fue así. La cultura tolteca es la cultura base de todos los pueblos americanos. Entonces es la cultura base de los tres grandes culturas en América, en el norte lo que se conoce como cultura azteca, en Centroamérica lo que se conoce como cultura maya y al sur lo que se conoce como cultura inca. Entonces estas tres culturas toman la, nosotros llamamos cosmovisión tolteca para de ahí generar su propia cultura. ¿Cómo es esto? ¿Qué es una cosmovisión? Vamos a empezar y vamos a ir entrando en tema. Una cosmovisión es una forma de ver el universo, de entenderlo y de explicarlo. Y va más allá también porque está formado por toda una filosofía y por ciencia. Entonces es cómo lo veo, cómo lo entiendo y cómo lo vivo. Para que entremos y vayamos así poco a poquito, porque si nos vamos muy rápido puede ser confuso, vamos a compartirles de a poco a poco y al final vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan, pues poderla esclarecer y ahondar un poquito más en el tema. Bien, bueno, soltecas en realidad somos los científicos, por así decirlo, de las culturas. Hace muchos, muchos años, cuando se empezaron a poblar todos los pueblos en todo lo que hoy conocemos como América, en aquel entonces recibía el nombre de Hanawak. Hanawak significa tierra entre las aguas y si ustedes observan América van a notar que en realidad pues es una franja de tierra entre dos mares y por eso es que recibía el nombre de Hanawak en un principio. Nosotros veíamos que todo, todo, todo los primeros abuelos, así nosotros llamamos a los maestros, porque pues son los que más han vivido y los que más experiencia tienen y los que más oportunidad han tenido tanto de estudiar como de legar el conocimiento. Los abuelos decían que para entender todo lo que había detrás de todo el universo se necesitaban hacer muchas cuentas, ¿no? Porque nosotros concebíamos todo el universo como energía. Nuestros ancestros decían en el idioma original que todo era nahu y olin. Nahu y olin son dos palabras con vocablos nahuas, que en nahu y significa cuatro y olin significa movimiento. Movimiento en cuatro direcciones que pues son los ciclos o bien el movimiento de la energía, porque ellos decían que todo era energía, ¿no? Ellos entendían que estábamos formados por partículas mínimas que siempre estaban en movimiento, ¿no? Lo que hoy conocemos como átomos. Y entonces que esos átomos obviamente tenían una energía densa, que es lo que hoy llamamos materia, y alrededor de esa energía densa irradiaban otra energía más sutil, que es lo que hoy conocemos como energía. Entonces teníamos la materia y la energía, pero ellos sabían que en realidad era lo mismo. Por muchos años la ciencia separó estos dos términos y decían que todo estaba compuesto por materia y energía ocupando un espacio. Pues bien, eso fue hasta hace alrededor de 50 o 60 años que llegó un científico, Einstein de apellido, y que nos demostró por medio de una ecuación matemática que la energía y la materia eran lo mismo, ¿no? Y que nosotros podíamos tomar cualquier materia, acelerar sus partículas y convertirla en energía, o bien, en proceso inverso, tomar energía, desacelerarla hasta que se densificara y se convirtiera en materia. Entonces, bueno, para entender todo esto, obviamente, ellos lo empezaron observando, y observando se dieron cuenta que pues todo funcionaba de esa forma, y que todos irradiábamos energía y que cada energía tenía una manifestación diferente. Pero para hacer todo esto, obviamente había que hacer muchos cálculos. Y entonces empezaron con situaciones bien simples y bien básicas en la observación. Porque yo creo que aquí todos somos conscientes, que por ejemplo, así como... Primero vamos a entender que como humano, tengo materia densa, perdón, energía densa, que es mi materia, y tengo energía sutil, que es la que irradió. Los que son un poquito científicos y un poquito holísticos, esto le llaman aura. Los que son muy científicos, le llaman campo electromagnético. Pero es algo que irradia hacia afuera. Los que somos, digamos, seres humanos, sabemos que esa energía, ¿qué la compone? Pues nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Porque los pensamientos y sentimientos se comportan y se manifiestan como una energía. Y vamos a ver por qué. Todos aquí, sí, todos tienen cara de buena gente, todos se han enamorado alguna vez. ¿No? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Sienten algo aquí muy intenso, muy fuerte. Y entonces, esa energía fuerte que sienten aquí, ustedes son capaces de proyectarla y de dirigirla a una persona específica. Algunos se han enamorado de una pareja, otros se han enamorado de sus hijos, otros se han enamorado de sus padres, de diferente manifestación. Pero también ahí podemos ver cómo el amor, nosotros le ponemos una intensidad. Y entonces, de repente, podemos decir, ¡Ay, es que hay mucho amor! O de repente, pues sí lo quiero, pero no es para tanto. Entonces, como energía, estamos manifestando un sentimiento que se desplaza fuera de nosotros, que lo podemos dirigir y que le podemos dar una intensidad. Pero no sólo eso, sino que sigue las leyes básicas de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos a dos personas enamoradas, decimos, sí, esos dos hacen bonita pareja, ¿no? Y en qué se basa, en una ley física que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y entonces, también de la misma forma, nosotros de repente vemos una pareja y decimos, ¡No, no, no va a funcionar! ¿Por qué? Porque estamos viendo que la energía va bien para un lado, pero no está regresando bien para el otro lado. Entonces, vemos cómo los sentimientos en eso, el que es algo muy humano y que todos hemos experimentado, y en algo bien fácil, cómo un sentimiento se comporta como una energía, porque es una energía. De la misma forma, podríamos hablar, por ejemplo, del odio. Cuando hay dos personas que se quieren pelear, vemos cómo sacan chispas por los ojos y cómo mientras uno agrede más, la respuesta del otro es igual de intensa. Entonces, esa energía también se irradia y se irradia hacia afuera y nosotros le ponemos una dirección y le damos una magnitud. Igual el pensamiento. De repente ustedes ven a gente que dicen, esa persona sabe mucho. ¿Por qué? Porque irradia el conocimiento. Y hay gente que dice, no, 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 no es lo suyo el proceso intelectual. Y a lo mejor vemos de repente que quizá lo intelectual no sea de él, pero el deporte sí. O quizá sea muy buen deportista, pero nada más. O quizá sea muy buen artista, pero tampoco ni muy intelectual, ni muy fuerte, o muy deportista. Entonces, empezaron a ver que el humano tenía diferentes manifestaciones. Y que esas manifestaciones correspondían a momentos que ocurrían a cada instante. Y que a cada instante, por así decirlo, iban cambiando. Y entonces empezaron a fijar qué ocurría para que algo se manifestara diferente. Y entonces, de nuevo hoy, porque la sabiduría nace de observar detenidamente lo más simple, empezaron a ver que, por ejemplo, todos sabemos que el sol irradia energía calorífica. Y que del calor que llega de él, pues la tierra tiene una vida. Pues bien, aunque el sol irradia una energía, como existe un movimiento de traslación y de rotación de la tierra, y que aparte el sol también tiene un movimiento dentro de su propio eje, porque ellos se dieron cuenta que el sol, que es un mismo cuerpo celeste, un mismo cuerpo en el espacio, no irradiaba la misma energía todo el tiempo. O al menos no la percibíamos así. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana nosotros vemos el sol ahí en esa parte de saliendo detrás del oritorco, y no sentimos todavía calor, sentimos frío. Ya vemos el sol, pero no sentimos como que mucho calorcito. Pasan las horas y a las 11 de la mañana ya empezamos a sentir un calor rico, a las 2 de la tarde ya se siente muy intenso, y a las 8 de la noche ya vemos que se está ocultando y de nuevo se siente muy tenue. Y a las 11 de la noche ya no lo vemos, y sin embargo el sol pasa a través de la tierra, calienta la tierra, y ahora sentimos el calor que emana de dónde? De la tierra. Entonces vemos como un mismo astro, un mismo sol, un mismo cuerpo celeste, dependiendo la hora del día, nosotros percibimos la energía diferente de cómo nos llega. Y así pasa con la luna, y así pasa con los cuerpos celestes de importante tamaño dentro de nuestro sistema solar. Entonces ellos empezaron a ver que la combinación de esas energías producían algo aquí, y de ese algo empezaron a hacer cuentas. Entonces empezaron a hacer cuentas y así determinaron cuánto duraba un año, cuánto duraba un día, los ciclos de la luna, el movimiento del sol. Estamos hablando de hace, cuando esto se generó, aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Y si nos vamos a la historia oficial, vamos a ver que todavía a principios del siglo pasado, pues bueno, más bien de hace mil años, ya dentro de esta era, estamos hablando después de Cristo, que seguían quemando a gente porque decían que la Tierra era redonda, o porque no éramos el centro del universo. Cuando 3.500 años antes de Cristo, es decir, casi 5.500 años a partir de ahorita, esta gente ya sabía que la Tierra se movía, que tenía un movimiento de rotación y de traslación, que el sol se movía, que tenía un satélite, y que ese satélite se movía, y que existían planetas que también emanaban energía a la Tierra. Cabe considerar que en los estudios que nosotros realizamos, los últimos dos planetas que se consideran dentro del sistema solar, que es Neptuno y Plutón, no eran considerados para los cálculos, ya que al estar tan retirados y ser tan pequeños en proporción con la distancia, no ejercían una energía que influenciara realmente en la Tierra. Entonces, se consideraba únicamente los demás planetas, la Luna y el Sol. Entonces, ellos empezaron a hacer cuentas para ver cada planeta cuánto tardaba en dar una vuelta, si tenían un movimiento de rotación, si ese movimiento de rotación también influenciaba, y entonces van a ver, y si estudian muy profundamente, que inclusive sabíamos de la existencia de las manchas solares, y con qué frecuencia el Sol giraba, y esas manchas solares llegaban sobre la Tierra, etc. Son conocimientos muy profundos. Pero ellos decían, y estaban conscientes, de acuerdo a ese estudio, que si todo se lo explicaban a todas las personas, no lo iban a entender, porque las cuentas no son fáciles para todos. Pero, también sabían que si bien las cuentas no son fáciles para todos, los cuentos sí. Entonces, por medio de cuentos, es decir, de metáforas, explicaron toda esa ciencia que ellos habían aprendido. Y esta ciencia corresponde a lo que hoy llamamos, básicamente física, en todas sus modalidades, física clásica, moderna y cuántica, hablamos de química, hablamos de biología, hablamos de matemáticas y hablamos de astrología. Muchos pueden decir, es que la astrología no es una ciencia exacta. Bueno, se ha desvirtuado últimamente, pero sí es una ciencia exacta, ya que podemos, por medio de cálculos, con la ciencia actual, predecir, por ejemplo, cuándo va a haber un eclipse, cuál es su punto exacto de, digamos, de plenitud del eclipse, un cometa, cuándo va a pasar y cuándo va a regresar. Entonces, son ciencias exactas. ¿Por qué? Porque haciendo los cálculos necesarios, obtenemos la precisión del evento. Entonces, con estas ciencias, ellos empezaron a contar cuentos, y con estos cuentos, la gente entendió cómo funcionaban las energías. Entonces, ellos vieron, de acuerdo a esa visión científica que ellos tenían, que el ser humano se comportaba de acuerdo al momento en el que nacían, las energías que estaban presentes. Entonces, ¿qué quiero decir? Ellos hicieron un calendario, por llamarlo de alguna forma y por ponernos en contexto, ahorita voy a explicar esa parte, tan preciso, con controles tan finos, que la energía que yo calculo para ahorita dura 13 minutos y luego cambia. 13 minutos y luego cambia. Entonces, imagínense en un día cuántos seres diferentes nacen. Y aparte de eso, era tan fino, para que se den una idea, y bueno, no se vuelvan locos con el cálculo, pero para que vean qué tan preciso era, que esas energías que se calculan en el instante de ahorita, únicamente se repetían después de 52 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en un horóscopo tradicional de lo que nosotros llamamos oriente, se puede saber a lo mejor con cierta precisión, de acuerdo a las cartas astrales, o tu signo zodiacal, que es un periodo grande que te abarca, y luego te dicen, te sacan tu ascendente, que es de acuerdo al día en que naces, y lo acercan un poquito a la hora. Y en la hora ellos tienen los que son, digamos, más precisos, cada hora cambian ese ajuste. ¿Qué quiere decir? Que tienen 24 posibilidades o combinaciones diarias, para combinarlas con un solo signo zodiacal, y son 12 signos. Acá nosotros tenemos 20 energías, que si bien dijimos que cada 13 minutos cambiaban, entonces saquen cuenta por hora cuántas veces es, y luego multipliquenlo por 24, y luego por 20, entonces es todavía llegar más profundo, entender más profundo al cielo. ¿Esto a qué se debe o a qué obedece? ¿Por qué tomamos la configuración o las energías cuando nacemos? Algunas personas me han preguntado por qué no cuando se concibe, o por qué no con todos estos debates que llega a haber, que si el bebé ya es un ser humano cuando está en la panza de, en el vientre de mami, que si ya tiene una conciencia o no. Bueno, ellos al ser científicos, los toltecas decían que sí era un ser vivo, pero que su comportamiento era totalmente dependiente de la madre, es decir, que él solito no podía vivir. Entonces, a partir de ahí, nosotros decíamos que era un ser vivo, pero que todavía no tenía esa parte de conciencia, o lo que quieran llamarlo, si quieren llamarlo hoy como alma, como espíritu, etcétera. ¿Por qué? Porque era un ser que dependía de mamá y que únicamente reaccionaba a estímulos, ¿no? Porque todos hemos visto que de repente si tocamos o algo, ellos se mueven también reaccionando a un estímulo, o escuchan música y también se mueven, etcétera. Pero, ¿qué pasaba? Cuando ellos nacían, era un momento determinante. Nosotros, al momento en el que el bebé nacía, decíamos que en su primera inhalación que ellos hacen, nosotros la llamábamos Ejecat, Quetzalcoatl. Ejecat significa viento o aliento y Quetzalcoatl. Y Quetzalcoatl hace, es, digamos, la metáfora de las que les hablé, que es una palabra que quiere decir Quetzalcoatl es belleza en agua y coatl es serpiente. Quetzalcoatl significa serpiente bella o serpiente hermosa y es una metáfora al conocimiento, a la sabiduría. Y esto viene no solo de nosotros, si ustedes se ponen a estudiar cualquier pueblo originario del mundo, va a tomar a la serpiente como el conocimiento, como el saber y aparte, como base de la medicina. Por eso es que la mayoría de las instituciones médicas la tienen en sus escudos, por ser la representación de el saber y de la medicina. Entonces, cuando un bebé nacía, nosotros ese primer aliento lo llamábamos Ejecat Quetzalcoatl. ¿Por qué? Porque era cuando el bebé al inhalar se hacía consciente o se entraba la sabiduría en él de decir en este momento yo ya soy un ser independiente de mamá. Obviamente necesitaba que mamá le acercara la comida y todo lo demás, sin embargo, ¿a qué nos referimos? a que a partir de ese momento todos sus órganos tenían que estar funcionando correctamente ya que tenía que procesar la comida que entraba, tenía también que sacarla, tenía que dormir, tenía que descansar, hacer, empezar a vivir por sí mismo, respirar, ¿no? Entonces, en este momento el ser, al ser tan sutil y al entrar ese conocimiento, esa esencia, en ese instante como estaban configuradas las estrellas era cuando entraba la energía que por así decirlo lo configuraba y entonces decía tú vas a funcionar a partir de ahora como las energías que están presentes. ¿Por qué? Porque era esa influencia de que si el sol estaba en tal posición, la luna en tal posición y por qué nos influencian estos astros? Bueno, primero porque somos un 80% agua y entonces y entonces al ser ese 80% agua cuando hay una gran cantidad de materia de masa cerca sufrimos modificaciones energéticas y esto lo podemos ver fácilmente en el mar. Cuando hay luna llena el poder gravitacional de la luna hace que se levanten más las olas, ¿no? Entonces imagínense si mueve mares en nuestro sistema molecular también produce vamos movimiento. Así como la luna se ve a gran escala los otros planetas como es Venus, Júpiter, Marte, Saturno también hacen un proceso similar. Entonces ellos cuando calcularon las 20 energías lo que hacían era para que se entienda un poquito y no entraba en demasiado detalles vamos a poner un ejemplo. Cuando el sol se encuentra ahí la luna por allá Júpiter de este lado y Marte allá se va a manifestar la energía de él y entonces le ponían un nombre que la gente pudiera ubicar ¿por qué? Porque con las características y el nombre de esa energía nosotros íbamos a entender de una manera fácil e intuitiva cómo iba a ser la manifestación de esa persona. Entonces por ejemplo de acuerdo a la cuenta de nosotros el día de hoy es un día decimos nosotros Jellies Quintley tres perros ¿qué quiere decir esto? Si nosotros aplicamos esa sabiduría y ese conocimiento de los abuelos tendríamos simplemente que ver cómo se comporta un perro o un perrito para entender cómo es la energía de hoy. Entonces en nosotros dentro del humano va a ser que hoy va a ser un día agradable para pasear ¿no? A los perros les encanta andar de aquí para allá andar con los amigos para estrechar lazos fraternos trabajar la fidelidad la alegría porque también es alegre el perrito pero bueno como les decía teníamos otros controles más finos y dentro de esos controles más finos vienen un par de energías que también influencian al día y entonces por ejemplo para hoy es una energía que dice que se llama Chalchimutlicue y esta energía significa literalmente la de las faldas de jade y hace referencia a las aguas terrestres ¿qué son las aguas terrestres? bueno todas las aguas dulces que están dentro de la tierra cascadas lagos lagunas arroyos etcétera en el cuerpo humano que representa dentro de esa metáfora nuestros sentimientos entonces por ejemplo como ahorita está esa energía muy fuerte también nos dice a ver hoy es un día de demasiada sensibilidad entonces si fuera un día que no fuera perro la verdad es que todos estaríamos un tanto como deprimidos como tristes como tirados hacia abajo sin embargo como el perro está ahí y es feliz esta energía se equilibra un poquito sin embargo y si ustedes pudieron sentir durante el día quizá van a notar si hacen memoria que hoy fue un día que a pesar de que se sintieron bien existía como cierta nostalgia cierto digamoslo así añoranza ¿no? es una tristeza que si bien no cae en la tristeza dramática me mantiene feliz y sin embargo como que empiezo a recordar lo que era y digo que buenos tiempos y toda esta parte ¿no? ¿por qué? porque es como nosotros la energía al final del día nosotros la acabamos sintiendo nada más no procesando por acá por la cabeza sino nada más sentimos entonces así fue como ellos sacaron todo el sistema que como les digo trae muchas cuentas detrás y aquí estamos viendo en algunos documentos en los que nos apoyamos en las fotos que estamos poniendo aquí algunos códices nosotros para para sacar toda esta información estudiamos pues entender todo esto que son códices de los que se rescataron después de la invasión la piedra del sol es esa piedra grandotota y que pesa tres y media toneladas y que está en el Museo de Antropología y Historia de la Ciudad de México entonces basados en esa piedra y en tres códices con figuritas como esta nosotros apoyados de la tradición oral que es un conocimiento que se fue heredando de palabra en palabra logramos mantener este conocimiento vivo y transmitirlo obviamente el aprenderlo pues no es sencillo ¿no? yo de formación soy ingeniero en comunicaciones y electrónica regresado del Instituto Politécnico Nacional en México entonces tengo una rama físico-matemática en cuanto a mi estudio profesional y mi carrera después de acabar el bachillerato duró cinco años para yo poderla terminar bien cuando yo empecé a estudiar Odises y la cuenta del tiempo nada más en estos dos me llevé fácil ocho años en el estudio de para poderlo entender ¿no? entonces por eso es que también no hay mucha gente involucrada en esto ya que generalmente bueno pues yo tengo un trabajo ¿no? en el cual me desempeño como yo soy IT Security digamos un profesional de la seguridad de la tecnología de la información y de eso trabajo normalmente cada uno de ustedes tiene un trabajo algunos son doctores abogados maestros y si no tienen bueno tienen un oficio tienen una preparación académica y de eso se vive pero cuando nosotros empezamos a estudiar esto generalmente pues es nada más porque te gusta y entonces no esperas en un principio tener una retribución y mucha gente no se involucra tan a fondo por eso es que actualmente inclusive en México por eso les empecé diciendo no es un conocimiento que tengan muchos van a ver que en México si hay muchos grupos de tradición van a ver que hay muchos grupos de danza muchos grupos de mascaleros como nosotros les decimos ¿no? que trabajan la parte de herbolaria la parte de la medicina tradicional y cosas así pero que realmente la parte científica que es la cuenta del tiempo y las matemáticas que vendría siendo la cuenta del tiempo Tonalama y la parte matemática de Paol Sotzin únicamente algunas personas muy pocas la conocemos en México somos alrededor prácticamente todos somos profesionistas porque tienes necesitas parte de la formación académica para entender los conceptos que se estudian a fondo y nosotros vamos a esos grupos de tradición como los alzantes de mascaleros etcétera que en México se llaman calculis a explicarles de vez en vez así digamos nos invitan una vez al mes a un grupo luego a otro luego a otro a que ellos vayan entendiendo un poquito más eso que ellos les han enseñado y que a veces muchas veces lo hacen nada más por imitación bueno nosotros llegamos y les explicamos un poquito más a fondo bueno esto tiene este significado se hace por esto viene de esto y así es como vamos nosotros apoyando también a los grupos de tradición a que se integren más a este saber aquí en la Argentina ya había tenido oportunidad de venir hace algunos años y otros maestros han venido también para acá a enseñar las matemáticas que son lo que más nos piden digamos a nivel internacional y ya hay gente muy preparada acá en Sudamérica que ya puede hacer cálculos que ya entiende más profundamente pues todo este conocimiento entonces la finalidad de nosotros es primero darnos a conocer ¿por qué? porque cuando llegaron los españoles a invadir América la consigna o el mensaje fue ocultar el conocimiento ¿por qué? porque junto con los invasores llegó un grupo que se llamaba la Santa Inquisición y entonces a cualquier persona que era escuchada hablando náhuatl o hablando de todo lo que nosotros creíamos pues era condenada a muerte entonces la consigna fue callar callar hacia afuera pero mantener el conocimiento cabe mencionar que en la conquista hubo muchos malos entendidos ¿no? porque también se dice que todos estos pueblos eran politeístas ¿no? que tenían muchos dioses y ahora hablan inclusive de no es que tienen al dios del sol a la diosa de la luna a la diosa de la lluvia y no realmente la base la cosmovisión habla de un no lo llamamos dios sino de un ser supremo que es todo y que es nada a la vez y de ahí vienen las manifestaciones que son las esencias de todo lo que sí es ¿no? entonces nosotros nunca hablamos de dioses cuando nos referíamos a la a la tierra no era el dios de la tierra era la esencia de la tierra la esencia del agua la esencia del fuego y así de cada elemento y también de cada situación ¿no? entonces ¿cuál fue la confusión? que para empezar los que llegaron primero no era no era gente culta y ni siquiera eran soldados eran mercenarios que les pagaron pues ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?